Hoy presentamos, nos convertimos en BB Araña, somos unos superhéroes, chavales, el día de hoy he decidido lanzarme a una aventura un poco extraña, he decidido lanzarme a una aventura un poco extrema, donde no se si saldremos bien librados, o si tendremos uno de los peores momentos de nuestras vidas, y ustedes se dirán, Ale, pero que estarás pensando, que está pasando por tu cabeza para que tu nos estés diciendo de que esta aventura, es una de las más extremas del mundo, y yo les diré, chavales, es algo que ustedes jamás están, jamás han visto, jamás, jamás por su cabeza ha llegado a suceder, ni siquiera se lo han llegado a imaginar, chavales, ahora es donde yo les digo a ustedes, ¿alguna vez se han imaginado a un bebé araña? ¿alguna vez se han imaginado a un bebé trepando y saltando por las paredes y los edificios y volando y peleando contra malhechores? ¿no es cierto? entonces, el día de hoy ustedes verán al primer bebé, porque he descubierto, así como lo escuchan, he descubierto que tenemos superpoderes de araña, así es, chavales, ustedes dirán, pero que superpoderes de araña vas a tener tú, chaval, yo les diré, sí, para empezar necesito abrir esta puerta para poder ir al otro mundo, chavales, así mismo, como yo puedo volar, como me convierto en pollo, como nos convertimos en magos, o como nos convertimos en un bebé que monta un oso gigante, también podemos ser spider baby, y eso es lo que nos convertiremos el día de hoy, así que, todos los brositos que se suscriban, activen la campanita y dejen su mega brositos like, les estaremos dejando corazoncito, la palabra del día de hoy es, araña, una meta de 300 likes, brositos, estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores, por favor, todos suscríbanse, suscríbanse para llegar a la meta lo antes posible, ahora sí, vámonos, brrr, nos vamos al otro mundo, brrr, ja, 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 ahora sí, como pueden ver, nos hemos mostrado de nuestra verdadera forma, y somos nosotros, somos el verdadero baby SP, ay no, así no se dice, bueno, de una u otra manera, como se diga, somos Spider-Man, y ahora nosotros vamos a realizar el bien, nosotros vamos a ser el superhéroe que siempre hemos querido ser, y tantas veces hemos soñado, y así es chavales, ustedes en este momento estarán flipando, están flipando, pero no, no necesariamente, el que más flipa soy yo, porque mira que andar por edificio en edificio, que sí cuesta, que sí me marea un poco, pero no interesa, vamos a salvar a la ciudad de los malhechores, vamos a luchar, y vamos a poner a salvar a todos los ciudadanos, hacia acá, hay una alerta de que están en peligro, así que vamos volando, Dios, ahora sí, vamos, vamos, tú qué crees, qué te crees, chaval, ay, 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 que me caigo, que me caigo, que me caigo, que tengo que hacer, qué tengo que hacer, vámonos, pa' casa, ahora sí, vamos, y qué, pues no sé, chaval, le he quedado un poco rarete, pero bueno, no importa, vamos a pelear, ya que estamos, toma, 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 pa' casa, tú quién te crees, chaval, ahora sí, les ha llegado su Spider-Man de verdad, toma, 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 ay, Dios, toma, 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 que me van a disparar ustedes, que no saben que yo soy el auténtico Spider-Man, ahora sí, uy, Dios, toma, toma, que te pasa a ti, chaval, que me quieres pegar, que me quieres pegar, que me quieres pegar, ay, Dios, que sí me, uy, que sí me han pegado, ah, espérate que no entiendo por qué no, no puedo hacer el especial, toma, toma, guala, quién te crees, tú ahorita, sí, guas, pa' casa, que tú, que me estás mirando, me estás mirando, tú, tú, ahora sí, menos otro, tú también, mira, pa' casa, toma, toma, vamos, toma, ahora sí que tú crees, tú también, tú también quieres más, tú también quieres más, coño recargado para ti, es uno de los mejores, tú, bueno, ¡Bam! Ah, que todavía quieres más, vamos, para allá, levántate, levántate, ahí está, chaval, y ahora qué, ah, tengo que acabar con esto, y vamos, ¡pum! Y ahorita queda este, este costo, ah, no, que quedan más, quedan más de estos mismos hacia acá abajo, y vamos, ¿dónde están? Ah, están arriba, ah, no, están aquí abajo, guá, 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 toma, toma, Ahora sí, soy el verdadero Spider-Man, y tú, ¿quién te crees también? Estamos salvando la ciudad de todos ustedes, porque ustedes son malos, y yo soy el bueno, ¡No! Ay, Dios, que no puedo ni siquiera pegarle, que es que soy muy malo, lo siento, es que es primer día siendo Spider-Man, ¿sabes? A veces cuesta un poquito, y ahorita, para arriba, oh, no, es que ya ni sé, la verdad, ya ni sé qué es lo que tengo que hacer, creo que sí es para arriba, ah, vamos para arriba, guá, 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 guá ¿Sabes hacer Spider-Man? ¿Sabes? Pero no importa. ¡Toma! 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 ¿Y qué? ¿Por qué no te mueves? Chavales, no hemos podido salvar a la ciudad de un ataque malhechor. Pero bueno, hemos intentado en nuestro primer día siendo Spider-Man hacer nuestro mejor trabajo. Ahora sí, solamente queda practicar. Y practicar para no volver a caer frente a los malos. Así me despido y seguiré cuidando la ciudad. ¡Vámonos! ¡Spider-Man, la ciudad los protege! ¡Suscríbete al canal!